Y vamos a empezar con este capítulo que es Oro 1 Y lo vamos a hilar, ya os lo dije, con el anuncio de Orange Y vamos a comprobar cómo estas personas comprenden los procesos cognitivos a unos niveles muy avanzados Tanto que vais a ver hasta qué mínimo detalle, cuando dice las frases, está estudiado de esta serie Así que vamos a empezar Sabéis que esta es la serie de dinosaurios, el capítulo 9 de la temporada 3 Probablemente emitido en 1993 por primera vez, seguramente No lo comprobé exactamente, pero creo que era del 93 Porque la última temporada era del 94 O finalizado en el 93 de publicarse Pero bueno, entre esas fechas Pues bien, empieza ya el capítulo y vamos a ver cómo enlaza con toda la educación que nos están dando Y que tratan de imponer, y cómo el sistema educativo está completamente controlado Y vais a ver cómo ellos lo saben Saben que los niños son lo que más hace peligrar el sistema socioeconómico corrupto imperante Por eso van a por ellos Y lo vais a comprobar cómo está perfectamente estudiado desde hace muchísimos años Esta serie era para generarme prima de negativo a mí que era un niño de aquella Cuando se emitió por primera vez que aún no era cuando se emitía en España Porque el primero en publicarse fue en Estados Unidos Pero yo tendría, yo nací en el 89, tendría unos 4 años cuando se acabó de emitir en Estados Unidos O 5, pero yo recuerdo de verla como 8 o 9 años, a esa edad Y a esa edad me impactaba muchísimo, me encantaba esta serie de los dinosaurios Me encantaba la serie de los reptiles Así que yo he sido condicionado mucho por esta serie Y me encanta ahora poder descubrir todo aquello que no era capaz de ver De hecho, es tan avanzado lo que hacen Que te hace ver con claridad hasta qué punto temen a los niños Porque son muy avanzadas las técnicas de programación mental que utilizan Porque comprenden perfectamente todos y cada uno de los procesos cognitivos que lleva a cabo el cerebro humano Vamos a empezar por el principio Empiezan con un primer plano Y pone Bob Labrea, instituto Y pone división de campeones Y claro, nos podemos buscar y es la escuela secundaria Bob Labrea La escuela secundaria Bob Labrea es un lugar recurrente en dinosaurios A esta institución de aprendizaje de dinosaurios, perdonad El nombre de la escuela es una referencia a la Abrea Tar Pits en California Uno de los sitios de fósiles más antiguos y famosos Y puedes ver aquí un frame también de la serie Que lo ponen en la Wikipedia Bob Labrea High School Lo mismo que pudimos ver al principio del capítulo Y qué son los pozos de Alkitran Este sitio que ellos hacen referencia en la serie Se pone Los Tar Pits han fascinado a los científicos y visitantes durante más de un siglo Y hoy en día esta área es el único sitio fósil de la edad de hielo Escavado activamente que se encuentra en una ubicación urbana en el mundo Durante los últimos 50.000 años Los animales, las plantas y los insectos de la edad de hielo Quedaron atrapados en un asfalto pegajoso Que los conservó para que los encontremos hoy Se han realizado más de 100 excavaciones en Tar Pits Desde principios de la década de 1900 Y la mayoría de los fósiles descubiertos aquí Se encuentran en el Museo de Labrea Tar Pits En el centro de Tar Pits Los descubrimientos varían en tamaño Desde enormes mamuts y perezosos extintos Hasta microfósiles o pequeños restos de plantas y animales Que nos dan pistas de cómo cambiaron los ecosistemas y climas antiguos Ya aquí no te hablan ni de reptiles ni de dinosaurios Aquí te está hablando de mamuts, enormes mamuts Y perezosos extintos hasta microfósiles De plantas No te dice en ningún momento de dinosaurios Ni siquiera, por lo menos no te mienten en la página web oficial de Tar Pits Y te sacan esta foto de Labrea Me gustó porque hace como una cúpula Y vemos el reflejo de los árboles y todo Me pareció muy interesante esta foto Y dije, uy, buenísima Aparece en este museo Que es estadounidense En el que está basado esa escuela Por eso le pusieron ese nombre Y empieza así Y que cuando se congela Forma un elemento sólido Llamado señora Schneider Y ella, hielo Y le dice, sí, muy bien Le dice el profesor Reptil Y luego le continúa y dice Y por supuesto, sabemos que cuando el hielo se funde Vuelve a formarse un líquido elemento Conocido como Y entonces está En el segundo 33 exacto Este es el frame del segundo 33 exacto Charlin Charlin Es la hija de él, ya lo sabéis Y va a ser la protagonista de este capítulo Va a ser la que no representa nosotros Va a ser la que representa a los despiertos Como ya lo sabéis Siempre tenemos que aparecer en estas películas Para generar un buen primado negativo Y aquí está Charlin Que está a su rollo No está atenta a lo que pasa en clase ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con eso? Que siempre aprobamos a última hora Por memorizar las cosas el día anterior O yo recuerdo que las horas anteriores Calculaba si me quedaban dos o tres horas para el examen Y decía, bueno, estudio mañana en clase en estas horas Hago que estoy haciendo algo Y estudio para probar a la cuarta hora Pues bien La historia es que Charlin, que va a ser la que despierte Pues es la que está pasando de todo La que no se entera Ni de lo que le está diciendo el profesor Y eso es en el segundo 33 Cuando ya está pasando del sistema educativo Ya te lo están poniendo Y continúa y dice Este frame es del segundo 33 aparece Charlin pasando de todo Y es muy importante este detalle Porque este capítulo Es en el que va a hablar de la tierra plana Nos van a generar el primario negativo de la tierra plana Y cómo nos adoctrina el sistema A no poder pensar como individuos Y a tener ideas innovadoras y nuevas Es muy importante Porque también van a hablar De la farsa de la evolución Y cómo nos tienen controlados y vigilados Por medio de las cámaras Y la policía y los vigilantes de seguridad Pues bien Lo interesante de esto hay que fijarse Porque después va a tener relación Es que Charlin Lo que no se está enterando Ni dándose cuenta Es cuando le está preguntando Le podía haber preguntado por el hielo Le podía haber preguntado por el agua En estado gaseoso Pero no Le pregunta por el agua En estado líquido La mecánica de fluidos Todos sabemos que el agua Siempre se mantiene a nivel Por eso utilizamos las obras Para medir que las cosas están rectas Se puede utilizar un nivel Como que veis en las ferreterías Coger un tubo directamente Para las grandes distancias Y lo llenéis de agua Y ponéis en el marco de la puerta Una punta Y en el otro marco de la puerta Otra punta Y veréis que se pone a nivel A pesar de la distancia Porque el tubo Tiene agua Y siempre se pone al mismo nivel Entonces la mecánica de fluidos Siempre nos dice que la voz Mantiene a nivel A no ser que caiga una gota Indeterminado objeto Pero es que eso es por la tensión Una gota No son muchísimas gotas Que eso es muy diferente Y bien Le preguntan a ella Y ya lo que ella no sabe Por lo que ella no está atenta Precisamente es al agua líquida Y esto tiene que ver Con la mecánica de fluidos Que lo goberíamos Por lo de la tierra plana Y bien Entonces le dice Le dice Charlin Cuando nos preguntan Bueno no importa No importa que me haya molestado Y justo por el osguernos Veremos en este capítulo Como en todo momento Nos están poniendo los cuernos Y os lo voy a demostrar Mientras nos están generando Primado negativo y condicionamiento Pues bien Continúa y dice No importa que me molestes Y hace los cuernos Y sigue y dice Muy bien Es todo por hoy De deberes para mañana Me vais a hacer Muy importante El profesor le dice De deberes para mañana Me vais a hacer Y continúe dice Se me ocurre una cosa Mañana vais a hacer algo distinto El profesor acaba de ser innovador Y dice Mañana vais a hacer algo distinto Y quizá le resulte interesante Hasta la señorita Sinclair Dice Bueno así también Busco interés de los alumnos Y así Cosa que es llamativa Porque es la realidad Lo que le va a decir Mañana quiero que cada uno de vosotros Exponga una idea original Una idea nueva y interesante Acerca del mundo que nos rodea En la que nadie haya pensado hasta ahora El profesor le está diciendo El profesor le está diciendo Que van a tener algo Que pensar algo innovador Entonces le van a dar unos deberes diferentes Porque están acostumbrados A que siempre les den órdenes Y hagan siempre lo mismo Perdóname un segundo que voy a beber Doctor Paul Hermano Y que bienvenido ¿Qué opinas? Se Nayib Bukele Saludos desde California Pues Nayib Bukele Desconozco quién es tío Lo siento mucho Pero ahora que me hablas de él Cuando acabo el stream buscaré quién es Pero no tengo ni idea Y Romantes Muchísimas gracias por su pensamiento Un abrazo fortísimo Doctor Paul hermano Lo desconozco Pero lo busco después Muchísimas gracias tío Porque si me hablas tú de él Es que algo pasa Que yo te conozco bien Bien Pues vamos a continuar Continúa y dice No lo entiendo Se nos tiene que ocurrir a nosotros Solo le dice Charlin No sería mejor que nos dijera exactamente Lo que queremos hacer Lo que debemos Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Entonces es muy importante Esto es primario negativo puro Nos están diciendo la verdad Para ralentizar nuestro aprendizaje Están atentos Le están diciendo a los niños Que creen algo innovador Y nos están diciendo Que los niños no están acostumbrados A crear por ellos mismos Ni a tener ideas innovadoras Están acostumbrados A que les digan exactamente Lo que tienen que hacer Es decir No a pensar A obedecer Los niños tienen que aprender A obedecer en el colegio Y lo vemos Le dice No lo entiendo Se nos tiene que ocurrir a nosotros Solo os dice Charlin No sería mejor que nos dijera Exactamente lo que tenemos que hacer Como siempre Hacer una maqueta Un poema de ranas Pero decir exactamente Lo que tenemos que hacer No pensar por ellos mismos Porque si no Le rompen los esquemas Los niños no están acostumbrados a pensar Porque en el sistema educativo No te enseñan a pensar Te enseñan a memorizar Y repetir Lo que a ellos les interesa Que memorices y repitas Y continúa Y le dice el profesor Señorita Sinclair No creo que pensar un poco Y pensar un poco Lo dice justo en el minuto 133 Exacto Dice pensar un poco Eso es un minuto 133 segundos exacto Y le dice No creo que pensar un poco Le vaya a hacer ningún mal Pues sí que le va a hacer algo mal Lo van a llevar a juicio Por pensar por ella misma Eso es lo interesante de este capítulo Pero el profesor en principio Y eso es lo que vamos a ver A veces Los profesores O los profesores que están metidos en el sistema No son tan corruptos Y tienen que obedecer Porque los están vigilando Y lo vamos a comprobar en este capítulo Y dice No creo que pensar un poco Le vaya a hacer ningún mal No pero pero Dice Charlin Y continúa el profesor Así que si no quiero estudiar Esta asignatura durante el verano Le sugiero que estruje su cerebro Y se invente una idea Que sea totalmente original Entonces claro Le dice que si inventa un idea Que sea totalmente original Y le rompe los esquemas a Charlin Y aparece una máquina a su cerebro Y que empieza a reventar la máquina Y ella pone cara de Que le rompió el cerebro Ya se le rompieron los esquemas Confirmándonos que nos están diciendo la verdad Nos están diciendo Y generando un primado negativo puro Y continuamos Y vemos Como no Cada vez que hay un paso a la casa Pues frame Y siempre la luna Siempre la luna Justo en la casa de ellos Que ya veis Aquí vienen los reptiles Justo hay tres partes de arriba Y la cuarta es la luna La luna que luego veremos Aparte como aparece en el En el anuncio de Orange con la luna También hace referencia a la cuarta dimensión Cuando pasa con la luna Que lo vemos en los En donde guardan los libros Y vemos que justo de lado De la antena de la casa Esto ya veis que es una veleta Que le da al viento para ver De donde viene el viento Pero esto es una antena de frecuencias Es de donde reciben Las frecuencias de la televisión Para poder verla Está justo la luna De la delantera de frecuencias Y vemos que justo tiene tres picos De la tercera dimensión Pues de la cuarta dimensión Viene a la tercera dimensión Gracias al humano Aparecen los reptiles Y esto lo vamos a comprobar En otro capítulo Que es muy importante Que nos lo enseñan explícitamente Cómo se transforman los reptiles A humanos en esta serie Lo más que me guardo eso Para otras pruebas que tengo recopiladas Y que la vais a ver todas juntas Y así el aprendizaje didáctico Será mucho mejor Pues bien Continuamos Y vemos como le dice papi Firmame esta nota para el cole Y le dice Disculpe a Charlene Sinclair Por no hacer los deberes Pero no tiene suficiente inteligencia Para hacerlos Todo correcto Dice el padre Todo correcto No tiene suficiente inteligencia Para hacerlo Y claro la madre se enfade Y dice Charlene es lo suficientemente inteligente Como para hacer cualquier trabajo Del colegio Y dice Vamos Fran Estás hablando con su padre Como diciendo que la niña No es nada inteligente Y que no va a ser capaz Entonces le quiere firmar la nota Conforme le dice el profesor Que no da para más Que no va a poder tener una idea innovadora Entonces continúa Y le pregunta a la madre ¿Qué tipo de trabajo es cariño? Y le dice ella Uno muy difícil y estúpido E injusto Es buenísimo Porque te están diciendo la verdad En la cara Entre argumentos dramáticos O de comedia Un prima negativo exquisito Y le dice ¿Qué tipo de trabajo es cariño? Y dice Uno muy difícil y estúpido E injusto Pullman quiere que tengamos Una idea original Sin ayuda de nadie Quiere que pensemos por nosotros mismos Aquí clase de loco Se le ocurre eso Esto de niños Es que no entendemos nada Vemos como personas Completamente en trance La televisión Y yo no me traba de nada de esto Son argumentos muy complejos Que comprendemos ahora Porque sabemos descodificarlos Si no no sabríamos Cómo comprender esto Es muy avanzado para las mentes de los niños Yo lo miraría con 8 o 9 años Cómo voy a comprender todas estas cosas Y las supuestas coñas Tan inteligentes que hacen aquí Porque no son coñas Son los argumentos cómicos Que esconden el prima negativo Para que sea completamente efectivo Y afecta a tu memoria implícita Y continúa y dice ¿Una idea original? Eso no es tan difícil Le dice la madre Y dice ella No, perdón, no para otros alumnos Pero seamos sinceros Ella no es la más lista del mundo El propio padre echando para abajo La hija Diciendo que ella no es la más lista del mundo No va a ser capaz La propia familia Esto lo hemos reflejado muchísimas veces Es la que pone trabas a los pensamientos Muy innovadores Y que de mente muy abierta Que tienen los niños Los niños son curiosos Y deja mucho más abiertas las posibilidades De lo que puede ser Y lo vamos a ver Después en el anuncio de Orange Como ellos lo ponen Y ponen que el 75% de los niños O no, no sé exactamente Cómo ponen Vamos a leerlo exactamente Porque es muy bueno esto Tengo que leerlo Aquí El 75% de los menores Carece de formación crítica Para navegar por internet El 75% de los menores Carece de formación crítica Para navegar por internet Fuente Estudio de la faz Muy bien de la faz Ya sabemos a todos Que paga la paz El 75% de los menores Carece de formación crítica ¿Qué crees que se están diciendo aquí? Pues están diciendo 75% de los menores Tienen la mente abierta Y son capaces de Poder Digamos Aceptar otras versiones Antes de ser adoctrinados Y esto es muy importante Porque es igual que el ejemplo De un árbol Un árbol mientras es pequeño Tú puedes enderezarlo Puedes coger un palo Y decir vas por aquí Vas por aquí Lo pones de guía Le pones guías Y su tronco Cogerá la forma que tú le des Pero es que cuando el árbol Se hace grande Cuando crece Cuando es mayor Ese tronco se queda fijo Y no hay manera Luego de moverlo Ni de moldearlo Ni de hacerle formas La forma que tomó Ya queda Y lo mismo pasa Con las personas mayores Cuando es implantar Las ciertas ideas Desde niños Luego no hay manera De que acepten ninguna otra Es muy complejo Que acepten otras ideas Y ellos lo saben Lo saben perfectamente Y por eso hacen estas campañas Para que los niños No caigan en las fake news Claro Para que los niños No adquieran otra información Que les permita Llegar razonamientos muy distintos A los que ellos quieren que lleguen Entonces vamos a continuar Y luego vemos Completo el anuncio Íbamos por aquí Vale Le dice No para otros alumnos Pensamos sinceros Ella no es la más lista del mundo El padre echándole para abajo Todos lo aceptamos Porque tú no le dices Charlin a la madre Todos aceptamos Que no soy muy lista Porque tú no Charlin Sinclair No eres tonta No hay razón Para que no pueda realizar ese trabajo Bueno Fijaros Aquí los tenemos Va a ser una constante En este capítulo Mientras te está generando Primado negativo Es un bombazo Abrece la pirámide Y todo en este capítulo Es que es una bomba Para mí de mis capítulos Prefíos Es que tiene uno puro En dinosaurios Perdón a que me haya aprovecho para saludar En este me dice Gracias por todo lo que compartes ¿Qué opinas de los arturianos? Sobre todo Gracias Un saludo Muchas gracias Yo es lo que te digo Hay muchísimos Muchísimas seres Y razas diferentes Es eso Nosotros estamos en la tercera dimensión Y aquí somos unos seres Somos los seres humanos Pero hay muchísimos otros seres Las almas encarnan En diferentes dimensiones Para poder aprender Las diferentes lecciones Que proporciona el multiverso Así que es eso Como todo Hay arturianos buenos Y los hay malos Reptiles hay buenos y malos Y grises igual Así que por eso No podemos decir que Una raza sea buena o mala Dependiendo de lo que hagan Y la información que te proporcionen O en lo que te ayuden o no Pues tendremos una opinión O otra Yo como todo es lo que te digo Los hay positivos Y los hay negativos Todo nos vale para aprender Necesitamos lo positivo Y lo negativo Así que me quedo Y enfatizo siempre lo positivo Me quedo con los buenos Me quedo con lo bueno De todas las historias Incluso de lo negativo Porque todo tiene su aprendizaje Así que NC Un abrazo muy fuerte hermano Y me dice Emi Jota Hola Te admiro Y te vemos hace tiempo Con mi hijo de 9 Pero no entendemos Porque en tu tienda Vendes barbijos Espero que nos respondas Saludos Emi Jota Ya lo tengo explicado en otros directos Porque vendo barbijos Esto lo tiene Tiene la respuesta Yo no lo hacía en principio No quería hacerlo Eran mis principios Pero gracias a vosotros Vosotros también me enseñáis a mí Y entonces fue cuando me enseñaron Y me empezaron a decir Enrique Ponlos porque yo tengo que ir Al trabajo Tengo que ir a la manifestación Y tengo que ponérmelo Entonces prefiero que lleve un mensaje Por favor ponlos Porque lo quiero comprar Entonces yo hice un ejercicio Y dije yo Vale es verdad Hay ciertos sitios Donde no podemos evitar Ir sin él Tenemos que ir con él No nos queda otra Yo sé si no quiero que me echen el trabajo Cuando estoy dentro del trabajo Tengo que ir con él Pues lo mínimo es llevar un mensaje Y por lo menos quien te vea Que se empieza a preguntar cosas Ni en fotos ni lo fomento Nunca que nos lo pongamos Ahora Yo vivo en este sistema social Y no voy a dejar a mis hermanos tirados Para irme a vivir A un Digamos a un lugar apartado Respeto muchísimo Y quiero de corazón A todas las personas Que viven apartados de la sociedad Y tienen una vida mucho más libre Pero yo he decidido Que no quiero hacer eso Yo quiero que darme en el sistema Y desde dentro Voy a ayudar a que se mejore Entonces para eso Vamos a tener que tener muchas cosas Y utilizar sus herramientas Para darles la vuelta Entonces esa es la razón Yo en principio No quería Vender los barbijos Pero gracias a vosotros A razonamiento Aparte fueron varias personas No unos Todos los ámbitos Son importantes Incluso la política Porque la política Aunque yo siempre pongo este ejemplo Al extremo de la política Porque la política es lo más corrupto Y mentiroso Que podemos ver a diario En la televisión Te dicen una cosa Y luego la otra Por ejemplo Cuando estás hablando de los barbijos Aquí le llamamos mascarillas En nuestro gobierno actual Estuvo diciendo que no eran obligatorios Al principio Que no eran necesarias Y después Una vez hubo las suficientes Para poderlas vender Pues entonces Dijo que eran obligatorios Y fue cuando sacó que eran obligatorias Pero hasta entonces no lo hicieron Y decía completamente lo contrario Se contradijeron ellos mismos En una cuestión de No sé si fue un mes o dos meses Lo que fuera Pero se contradijeron directamente Lo que decían Antes no era necesario Ahora sí ¿Por qué? Pues todo esto tiene su razón de ser Y al final Todo tiene que ver con el control Etcétera, etcétera Pero claro Yo por qué os pongo el ejemplo de la política Porque las personas que están ahí Son las que legislan Son las que no suben los impuestos Son las que deciden Si llevas o no puesto una mascarilla Son las que deciden Si te quedas en casa determinada hora o no Otra cosa es que nosotros desobedezcamos Pero las leyes están ahí las hacen ellos Por eso todos los ámbitos de la sociedad son importantes Igual que los jueces Cuando necesitas ganar determinado juicio Si no tienes un juez Medianamente decente Pero para pagar unos buenos abogados Le pagaron 60.000 dólares Por haberle estampado la cara contra el cemento Contra el La calle Que el asfalto Que le dieron contra la cara Y salía todo magollado Con el ojo casi no lo podía abrir La cara toda rascada Porque el policía pensó que era uno de nadie Entonces Le golpeó Sabiendo que no iba a poder ni ir a los juicios Ni nada Pero como Tupac hizo mucho dinero Pues luego los llevados y ganó Con El juicio que por encima le dieron 60.000 dólares De indemnización Y los negros ya no les dejaban sentarse En el autobús No les dejaban entrar en los cines Y todas esas cosas Los siguiendo poco a poco Los gobiernos siempre han estado dirigidos por los Illuminati Pero las lojas Illuminati Repartidas por todo el mundo Ya sea Japón, Rusia, España Los países latinoamericanos No son todas de los mismos niveles Ni siguen todas a los mismos Digamos Jefes Porque las logias tienen muchos niveles Y las directrices emanan De lo más alto de las logias más importantes Con lo cual Por el medio siempre hay personas Que no están tan involucradas Y no están dispuestas a acceder tanto Si no no hubieran matado a Martori No hubieran matado A tantos y tantos otros Que quisieron tomar decisiones A favor de la población Entonces por eso os digo Que siempre hay que tener en cuenta La mejora en los diferentes ámbitos Y que todos los ámbitos son necesarios Necesitamos amigos En todos los ámbitos de la sociedad Y si los denostamos y los despreciamos Lo único que estamos haciendo Realmente Es tenerlas de perder Porque darnos cuenta Que aunque tengamos unas ideas diferentes Unos de otros Somos los mismos Estamos aquí Somos el 99% contra el 1% Que controla la mayor parte del capital Y eso es realmente de lo que nos tenemos que preocupar Así que Amy J Espero te quedará respondida Y por qué cambia mi postura Así que te mando un abrazo fuertísimo He contado mi cariño Administración B Muchísimas gracias por superchar Hermano Un abrazo muy fuerte Hermano o hermana Administración B Claro ¿Cómo lo puedo saber? No lo sé Así que Perdón si me equivoqué Yo me dice Tengo la duda sobre la vida eterna Es posible siendo la tierra plana Gracias por un día más de compartir tus conocimientos Un abrazo muy fuerte Con el que guardan Yo yo por supuesto que es posible Bien Le dice Le dice Charling a la madre Todos lo aceptamos Porque tú no Todos aceptan que Charling Nada más Porque ya no Y dice No eres tonta No hay razón para que no pueda realizar ese trabajo Y continúe dice Mira tú en tu interior Estoy segura de que encontrarás ideas maravillosas e innovadoras Dispuestas a brotar en todas direcciones Con una fecunda fuente Es eso No te permiten hacer Porque se trata de memorizar Y expresar aquello que has memorizado Porque te mandaron los profesores Y continúa y dice Justo haciendo los cuernos a través Charling Estimado señor Pullman Hacete por favor el dinero junto En sustitución de una idea original Está dispuesta a sobornar al profesor Para no tener una idea original Está diciendo directamente Que los niños están tan condicionados Que no son capaces de tener una idea innovadora Dentro de este sistema educativo Tenemos un sistema educativo Que nos restringe muchísimo Que podamos aportar nuevas ideas en clase Y no sabéis de sobra Lo que nos mandan O nos mandaban en clase muchísimo Yo porque ya no estoy ahora en el colegio En el instituto Pero es que te calles Que te calles y que atiendas Eso es lo que tienes que hacer callarte Y obedecer Y repetir lo que el profesor te diga que repitas Eso es lo importante Y continúa y dice Solo necesito una buena idea Ella desesperada Solo necesito una buena idea Y dice el otro El reptil Yo tengo una excelente idea Aparece un reptil con alas Como los ángeles caídos Hace la misma referencia De ellos que vemos en los textos antiguos Que parece el reptil como el ángel caído Y dice Charling ¿Cómo entra usted aquí? Y dice He venido a ayudarte a encontrar esa idea Soy un muso Entonces continúa y le dice Los musos somos los espíritus de la inspiración Proporcionamos ideas originales A quienes las necesitan Entonces proporcionan esas ideas originales A quienes las necesitan ¿Quiénes? Los ángeles caídos Los reptiles Vamos a ver qué idea original le proporciona Y le dice Tengo una idea original Que estoy seguro de que te va a encantar La tierra es redonda Y se lo dice tal cual Así La tierra es redonda El ángel caído El muso que da grandes ideas Es un reptil Esa que se le ocurre la idea de la tierra redonda Vamos a repasar bien Es el primado negativo El primado negativo es decirte las verdades Entre argumentos dramáticos o de comedia Para así generar en tu memoria implícita Un sentimiento de rechazo Hacia la verdadera información Cuando te la explican Por eso Ya sabéis que hay dos tipos de memoria Bien diferenciadas La memoria explícita Que son aquellos eventos Que puede recordar con total nitidez Como el día que te casaste O el día que tuviste tu primera novia O el día que estuviste Y te lo pasaste también con tu mejor amigo Y luego está la memoria implícita Que son aquellos eventos generados De forma sentimental Y que no recuerdas los eventos que lo generaron Eso es lo más importante No recuerdas los eventos que lo generaron No recuerdas que todas esas películas Series, cómics, periódicos E incluso Juego de la Oca Que me tiene mandado No recuerdas que te haya generado Este primado negativo Con lo cual No puedes achacar que tengas esas ideas a nada Porque está grabado en tu memoria implícita Y ¿Qué hace esto? Que tengas rechazo Por eso la gente tiende enfadarse tantísimo Cuando le hablas de estas cosas Se enfada mucho Como si insultaras a su madre O a su padre o a su hermana Y es normal Porque tienen todo almacenado en su memoria implícita Así que tener empatía y paciencia Con todos aquellos que no comprenden estas cosas Porque ya sabéis Si no vais a vibrar bajo vosotros también Os vais a enfadar con la persona Y vais a acabar vibrando bajísimo vosotros Daros cuenta yo hablaba con un amigo muy bueno Hoy a la tarde que estamos hablando también De unos ovnis que grabé ayer Que ya sabéis Y se siente decepcionado Y no quiero estar vibrando bajo siempre Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenéis que hacer Actuar con inteligencia? Una vez sabéis la verdad Pues cuando la gente esté receptiva Pues la compartís Si no os relajáis Y habéis de otra cosa No hay ningún problema Porque si no os va a bajar nivel vibratorio Os vais a sentir mal Porque la gente no piensa como vosotros Cuando realmente hay muchísimas personas Que piensan como nosotros Lo que pasa es que estamos separados unos de otros Y mucha gente no tiene ese círculo Yo tengo la fortuna de tener un círculo de amigos muy despierto Del cual se puede hablar de todo Y siempre nos encanta aprender ideas nuevas Somos muy innovadores Siempre tratamos de dar ideas nuevas Entonces no hacemos nunca crítica de una idea nueva Tratamos de reflexionar Y decimos ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la dejamos ahí Ya no estudiaremos con más detenimiento A medida que vayamos adquiriendo más pruebas Eso es lo importante Entonces por eso os digo No os frustréis No os dejes llevar por esa baja vibración Que tenéis sobre todo al principio Me escribís mucho diciéndome esto Lo sentís mal Porque os sentís muy solos Y que estáis despiertos y rodeados de personas dormidas Pero tenéis que tener paciencia Lo pasáis muy mal al principio Después aprendéis a controlarlo Y a digamos disfrutar de la experiencia Porque podéis disfrutar de la experiencia Y moviéndose entre los dormidos Y vosotros podéis ver aquellos que ellos no pueden ver Y es muy divertido de verdad Cuando lo sabéis Porque tú ves que él hace una cosa Y ya sabías que va a actuar así Porque conoces cómo funciona el sistema Te da esa ventaja Es como Neo o como Trinity Saben cómo van a actuar ¿Por qué? Porque saben cómo funciona el sistema Entonces tenéis que aprovechar esos pequeños Pequeños hacks Si podéis llamarle tips O como queréis llamarlo Para ser felices Y realmente cuando encontréis una persona que realmente sabe Como vosotros de todas estas cosas Disfrutar con ella al máximo Porque os reconocéis en una a la otra Y podéis hablar de todas estas cosas tan complejas y avanzadas Que al final muchas veces hace que se sienta mal ciertas personas Por el hecho de que no pueden compartir con un círculo cercano Así que desde aquí todo mi apoyo Así que un abrazo fuertísimo a todos Y bien Vemos que aquí hace un primado negativo excelente Y lo dicen Tengo un idea original Que estoy seguro que te va a encantar La tierra es redonda Entonces ella dice ¿Qué? Y dice ¿Cómo sabes? Todo el mundo cree que la tierra es plana como una tortilla Y están equivocados La tierra es redondita Cual una naranja Le dice Y se lo explica todo feliz Y continúa La tierra es una naranja ¿Y qué? Le pregunta ella Pues eso Que es una gran idea De mis mejores ideas Entonces El ángel caído reptil Es el que da la idea de que la tierra es esférica Te están diciendo la verdad para generarte Primado negativo puro Y dice Pues eso Que es una gran idea De mis mejores ideas Y continúa Dice La verdad es que pensé Que sería un poco más espabiladillo copérnico Y dice Charlin se duerme Yo no soy copérnico Soy Charlin Sinclair Entonces él se asusta Y queda todo su estado Y dice No Esto no es Polonia El siglo XVI ¿Qué metedura de gamba? Charlin Sinclair Iba inventar una receta de pasteles Y luego te ponen a copérnico Como si hubiera inventado unos pasteles de chocolate Aquí viene lo cómico ¿Qué pasa? Al final es eso Estaba diciendo La idea de copérnico ¿De dónde vino? De los ángeles caídos De los reptiles Tener a la gente engañada Si os dais cuenta Si os dais cuenta Más a nivel Porque el engaño de la tierra plana Tiene muchos niveles Y muchas capas distintas Vamos a analizar unos pocos Uno es el nivel económico Ya sabéis que Con la farsa espacial Que mandan cohetes un montón de dinero Para enviar a Marte, etcétera Nos están sucionando dinero Y mantienen a la población mucho más pobre Mientras desvían ese dinero Al 1% de las personas más ricas Son las que saben que es una completa farsa Y están mandando los cohetes directamente al mar Y pagan un poco de dinero El que nos roban Para el CGI Y todas las personas que están allí Es la capa De que no Empecemos a preguntarnos Quiénes somos y de dónde venimos Que hay una creación Que hay almas mucho más avanzadas Que crean los paradigmas En los cuales Nosotras almas encarnan Es eso La fuente O Dios El alma Digamos que está en otra posición Que nos necesitan otros Tanto como nosotros Nosotros no necesitamos a él Pues es tan fundamental Como el hecho de que nosotros Estamos aprendiendo las lecciones De los paradigmas Que las almas avanzadas crean Esto es muy importante Porque entonces El paradigma de Si os dais cuenta Digamos el creacionismo Pero sin los dogmas De las religiones Ni nada Sin los dogmas de las religiones Pues no sería viable Por eso sacaron La táctica O la teoría del Big Bang Venimos de una explosión Realmente si os dais cuenta Es lo mismo contado De diferente forma Para crear otra religión Porque realmente Vienes de la nada Explota Y todo empieza a dar vueltas Y a crearse Decirme si No es más lógico Que almas mucho más avanzadas Pues creen los paradigmas Para que se encarguen los otros almas Como pudimos confirmar En el libro La vida entre vidas De Michael Newton Buenísimo Que por cierto Dejadme porque A veces me confundo De libro Y quiero que Decirlo bien Ahí está La vida entre vidas De Michael Newton Porque en regresiones de hipnosis Va explicando como Se encarga las almas avanzadas De crear los diferentes paradigmas frecuenciales Para que las almas El resto de las almas Se puedan encarnar Y aprender diferentes lecciones Dependiendo del paradigma frecuencial creado Pues bien Después continuando con Por qué Nos sigue mintiendo con lo de la NASA También tiene un por qué Aparte de mantener a la población pobre Y robarnos dinero Para enriquecerse los 1% más ricos De las familias reales Pues también tiene el otro nivel Que es el de que No comprendamos cómo funciona La naturaleza de la realidad Y que hay un creador inteligente Y luego también Como no Está el hecho de que Si os dais cuenta Las teorías que nos cuentan Que esto es algo que luego Me fui dando cuenta Medida de que iba aprendiendo Diferentes cosas Igual que las hormigas Cuando le pones un móvil Y van alrededor del móvil Si os dais cuenta La gente cuando va a la meca Por ejemplo Pues da vueltas Alrededor de la meca De ese cubo Da vueltas Y al final Es adoctrinamiento Nos hacen dar vueltas Si os dais cuenta A un concepto Nos hacen pensar La tierra va girando El universo va girando Todo a miles y miles De kilómetros Por ahora La galaxia también gira Nada choca No entra aquí Ni nos golpeamos Ninguno con otros Todo es pur azar Si os dais cuenta Igual que los religiosos Dan vueltas a la meca Porque dicen que les da suerte O lo que sea Igual que las hormigas Dan vueltas al móvil Porque no dan esa frecuencia concreta Lo que hacen es en tu mente Con esa idea De que todo da vueltas Y está dando vueltas Seguido Es hacerte dar vueltas A un concepto Y estás dando vueltas A un concepto Es una farsa Y te mantienen en su farsa Y luego como no También está el otro nivel El nivel del miedo Que yo os dije Yo sentí miedo de pequeño La primera vez que me explicaron la gravedad Cuando yo me enteré de la gravedad Pensé que iba a salir disparado El espacio flotando Entonces ese miedo Ahora que soy mayor Y lo recuerdo A mí me generó miedo Ellos saben que causan miedo Con estas ideas Por eso sacan siempre Las historias de que Un meteorito va a presionar Con la tierra A cada 20 días De un nuevo meteorito Va a colisionar Para mantenernos en constante miedo Porque cuanto más miedo tenemos Mucho más fáciles de controlar somos Así que esta idea de Copérnico Que ya te están diciendo claramente En este capítulo Que se le ocurrió Al caído Al reptil con alas Fue idea de él Para mantener la doctrina de la población Pues tiene que ver Con todos estos niveles diferentes De control de la población Es ingeniería social Pero a diferentes niveles Nivel económico Nivel espiritual Nivel conceptual Muy importante Así que Como no Nos quedan cosas por decir Que lo vamos a confirmar Ahora que estamos en lo cierto Cuando vemos lo siguiente que viene Después de la gran idea De Copérnico Que le dieron los reptiles Pues vemos como Aparece Robby Con una bombilla De la luz Si os dais cuenta La bombilla Primero estaba tenida La quita porque va a cambiarla Va a cambiar la luz Está apagada Y si lo veis Está la pirámide detrás Tiene una pirámide detrás Donde tienen Están preparando en la isla De la cocina Para preparar todo Lo que va a cenar Pues tienen la pirámide ahí Ya se puede ver Y la luz de los Illuminati Continuamos Y vemos perfectamente Como cuando está Charlin recordando Lo de la tierra esférica Empezando a recordarlo Vemos que tienen La pirámide justo detrás Están diciendo A quien se le ocurrió la idea Y quien nos está metiendo Estos conceptos Entonces continúan Y vemos como nos lo dejan claramente Coloca la bombilla Y a ella se le ocurre La gran idea Si os dais cuenta Incluso cuando Siempre fue representado así En muchísimos Serios, dibujos, películas Lo de la bombilla Se te enciende la bombilla Y es tener una idea Realmente ese concepto de iluminación El concepto de iluminado Por eso La que sea La orden de Malta La carretera La orden Fabiana No importa No importa Todos son iluminatis ¿Por qué? Porque iluminatis Siempre quiere decir Que tienes el conocimiento Porque es la luz Son los iluminados Estás en una habitación oscura Estás en una habitación oscuras Y cuando enciendes una luz Pues puedes ver Aquello que hay Entonces cuando tienes el conocimiento Es la analogía Cuando tú tienes el conocimiento Enciendes la luz Y puedes ver lo que hay Pues por eso se hace llamar Las logias Sea cual sean los iluminati Aunque luego Hay algunas que cogen Y digan Yo yo los iluminati de Baviera Pero eso es una logia Los iluminati de Baviera Son una logia En concreto Como Scull and Bons O la sociedad Fabiana Etcétera, etcétera No es que se creara Los iluminati en ese año Los iluminati llevan Miles y miles de años Gobernando No nacieron justo ahí Entonces es muy importante Saber diferenciar esto Porque mucha gente Lo relaciona con que los iluminati Se crearon en esa fecha Y no En esa fecha se creó Concretamente esa logia En concreto Y bien Podemos confirmar Que se enciende la bombilla Y dice Eureka es redonda La tierra es redonda Por esa razón Los barcos desaparecen en el horizonte Empieza ya con el razonamiento Los barcos desaparecen en el horizonte Atentos Tiene la pirámide aquí detrás Podemos ver a Charlin El reptil Diciendo que la tierra es esférica Y con la luz De que se le acaba de ocurrir una idea Con la luz de los iluminati Y con la pirámide al lado Si lo veis En el símbolo del dólar Si os fijáis Es la parte de abajo toda Igual que esta Que le falta la punta Es la pirámide exactamente igual que esta Y la punta de la pirámide son Los reptiles con la bombilla Son los reptiles iluminati Los reptiles canalizados por los iluminati Los reptiles canalizados Por las lojes iluminati Durante los rituales de sacrificios humanos Es así Esto bien descodificado Es así Está la pirámide que le falta la punta Y la punta Que ya lo veis Que es el ojo que todo lo ve Iluminado con la luz por detrás Pues aquí tenemos igual Esta es la punta Que es los reptiles Con la luz por detrás Los iluminati Y continuamos Y vemos Os voy a demostrar Lo del barco Lo del barco Podemos ver muchísimos vídeos Le agradezco de mi baria Que me pasara estos vídeos Porque son buenísimos Hay más Pero vamos a ver este Que si lo veis con el zoom Si lo veis con el zoom Si os fijáis Ahora tenemos tecnología Para ver lo que antes No podemos ver Entonces con la perspectiva Y la reflexión No puedes ver lo que haya Determinadas A determinados kilómetros Ya sabéis que con la perspectiva Si os ponéis en una calle Véis que las farolas Se acaban juntando Que la calle es estrecha Porque es la perspectiva Nuestro ojo es un globo ocular Y junta todo un punto de fuga Pero si os fijáis Con la tecnología Ahora podemos acercar Con el zoom Y vemos que está el skyline De los edificios Están los barcos que no se ven Eso de que desaparecen los barcos En el horizonte Es una farsa Es una farsa Y mira que nos la repiten veces No la pruebas que desaparecen los barcos Posa el zoom de una cámara Ahora tenemos la tecnología Supuestamente la curvatura No permitiría que se vieran Tantas cosas Porque no dan ni sus cuentas De la curvatura Porque es que cuando inventaron esto No contaban Con que si iba desarrollar Tanto la tecnología Aquí vamos a tener acceso A los pobres Y ahora se les destrozan Todos los planes Entonces para que entendáis la refracción También agradezco David Que me ha pasado este video Porque es buenísimo Por cierto Suscribiros a su nuevo canal Que son los hermanos varia Se lo tomaron el otro día Y tenemos que apoyarles Fijaros la refracción Sin la refracción El barco se mira Y con un punto de fuga Como ya os tengo dicho Se junta todo en un punto Por eso cuanto más aleja Todos se junta en un punto Igual que en una calle Cuando veis que las farolas se van uniendo Pero con la refracción Atentos Es muy importante Si lo haces con la refracción El barco parece que se hunde Pero realmente no se está hundiendo No no se está viendo Ni hay curvatura a perdonar Simplemente es la refracción Es lo mismo Pero con refracción Entonces por eso Perspectiva más refracción El barco no se ve Los edificios El skyline no se ve Pero con un zoom de una cámara Podemos ver que no es la curvatura Porque podemos ver lo que hay Si hubiera curvatura No se mirarían Porque quedarían ocultos por la curvatura Entonces muy importante Estos detalles a tener en cuenta Vamos a ver Yo me dice Y que era vida intraterrena Oh, no eterno a perdonar Si es compatible con la tierra Perdona, yo te entendí mal Perdona, yo me expliqué el otro día Sabes, de tanta práctica de leer A veces me lleno yo mismo Con las palabras Yo os expliqué Hay un juego que yo lo vi por Instagram Así bueno Hay como un texto escrito No con las letras Sino con ceros y códigos Y cuatro y tal Y a lo que veis Que yo era capaz de leerlo Rápido de un tirón Porque yo relleno las palabras De tanta práctica de leer Y claro, decía Si eres capaz de leerlo Un solo tirón es que tal y tumba Y es eso Perdona si te leí mal Es semicírculo de abajo Tierra semicírculo de arriba Atmósfera y gases Entonces lo que podemos llamar Cúpula Aunque sea una cúpula vibracional Y con diferentes gases Dependiendo de la altura En la que subas Pero está el cual La dibujó el Bosco Entonces en la media En la semiesfera de abajo Hay cuevas Entonces todos esos huecos Hay bases subterráneas Cuevas naturales Hay cenotes Hay de todo Y por supuesto que es compatible Con la vida intraterrena De hecho eso El Bosco no solo nos lo dejó Ahí Sino que después Aparecen cuevas En el jardín de las delicias No solo en la portada Sino después al abrir El cuadro de jardín de las delicias Y muchísimas otras cosas En Conjubes y Godzilla Como podía acceder Conjubes al centro de la Tierra Y hacia la referencia A la cúpula Es decir que las dos cosas Son muy compatibles Así que no nos dejamos llevar Porque es como igual Y por qué no cae el agua Porque el borde es de hielo Por eso no cae el agua Hay cosas que luego Hablan de la teoría De la tierra Para nuestra planista Y sacan Sacan una tierra Ahí flotando en el espacio Tratan de meter En su teoría Nuestra teoría Con el logotipo de la ONU Con el borde Todo lo que es el Antártico Todo de hielo Y no le suma el agua Porque el Antártico Es el continente promedio Más elevado en altura Entonces hace de cuenco El agua no sale Y se mantiene todo nivel En la tierra plana Con el mapa De la ONU Que está precisamente Puesto en la ONU Para generarnos Primero negativo Así que yo Perdóname De todo Para equivocar Y me dice Amy J Muy claro y completo Tu respuesta Gracias Ayer vimos nuevamente Daylight Terrible Tema de las de Argentina Amy J Daylight Es oro puro Esa película Me encanta Ya la descodidí Y aún así Me da descodidí Esa película Tiene cada detalle Mejor que la anterior Y al final es eso No es solo que estuvieran Escondido en los reptiles En bases subterráneas Con las bases subterráneas Ponen que todo Todo está controlado Con frecuencias Que lo que vamos a ver Después con los omnis Que grave años Os digo que eso Nos está mandando frecuencia Para mantenernos dormidos Igual que la película Y es que encima De los semáforos Estaban para dormir a la gente Ahora ya vi las antenas nuevas De los cinco gatos Que están poniendo Veis que tiene que estar A muy corta distancia Porque las frecuencias Son de alta frecuencia Necesitan tener postes Muy cerca unos de otros Entonces Lo que Daylight Nos puso Era un primado negativo De lo que se venía Nos estaba poniendo la realidad En nuestra cara Para que luego Cuando llegáramos nosotros Explicarlo No nos creyeran Y pensamos que sí Es para que todo vaya Con más velocidad Va con más velocidad Y todo será mucho mejor Es lo que te cuentan Y por eso luego Las antenas esas Los árboles que están al lado Se ponen todos secos y pochos Porque nos están proteciendo De hecho En el lateral Tuvieron que cortar los árboles Del centro Porque no permitían Que se pasaran las frecuencias Bien Los árboles nos protegen Por eso son tan importantes Os recomiendo Como yo Plantar el máximo de árboles posibles En casa tener Todas las plantas que podáis En interior y exterior Nosotros ya mis amigos Tenemos por todos los sitios Tengo un amigo que los hijas Hasta tiene gambas Y con algas En su propio En su propio Están que no acuario Acuario Y claro Todas estas cosas Nos están proporcionando oxígeno Muy bueno Y nos están protegiendo De todas las frecuencias Que estamos invadidos Porque estamos rodeados De frecuencias que nos duermen Como en Daylife Es importantísima esa película Ay perdón Así que Enj Te lo agradezco de todo corazón Y te mando un abrazo fuertísimo A mí me encanta Una de mis preferidas Sin duda Aunque cada día Se está superando Y yo estoy Me estoy mandando Cada una Joder Es buenísimo Me dice Cata 0782 Como siempre Continúa Charling Y dice Es redonda La sombra que proyecta La luna Sobre los eclipses Por lo tanto La creencia popular De que la tierra es plana Es errónea Por la sombra circular Que proyecta los eclipses Vamos a ir al anuncio De ahora Es que es la bomba Perdónamos el mundo que beba Ahí está Ah perdón Me lo mandó Rubén Parea Rubén Parea Me envió este Anuncio de horas Así que hermano Gracias Porque es oro Puro este anuncio de horas Y dice El anuncio de horas Que es una compañía De telefonía móvil Por lo que no lo sepa Lucas Ya tienes el tema Y claro Que estaba viendo Para la chica Que le gustaba Y la chica Que le gustaba Tenía el colgante De la luna Entonces dice Sí De la luna Voy a hacer el trabajo Y entonces ¿Qué hace para hacer el trabajo? Ponerse a buscar en internet Se pone a buscar en internet Información Y luego a investigar por el mismo A ver la luna Cómo se ve desde el telescopio Cómo solo se puede ver Una cara siempre No se puede ver la otra cara Nunca desde ningún lugar A pesar de que algunos digan Como otro día que había uno de las que Tuvo las pelotas De decir que se miraba No sé si era de la NASA Un científico que defendía la NASA Pero decía que no se hiciera desde Se decía que era desde Chile O desde donde era O desde Argentina Que se podía ver Parte de la cara oculta de la luna Y ya dices Que se está viviendo la cara de los demás Jamás se pudo ver Una cara que no viéramos Siempre de la luna Siempre nos muestra la misma cara Siempre Siempre Y entonces Se puso a corroborar por el mismo Y a corroborar la información Y después Ve en el móvil Cómo hay un lanzamiento Del cohete espacial Claro está Las primeras imágenes de lanzamiento Por supuesto No cuando cae al mar Y se pone a ver lo de la sombra ¿Cómo? La sombra Igual que decía Charlin Al pasar pues la sombra Te da así Claro sí La sombra te da así Y no cuentas ni la cúpula No cuentas la refracción No cuentas un montón de cosas Que hoy no me voy a meter en eso Porque ya son muchas cosas Pero yo digo que voy a hablar de la luna Y voy a hacer un directo específico de la luna Y vamos a ver todos los vídeos y pruebas que hay Y bien Eh Continuamos Y vemos con La chica y la luna Y cuando aparece con la luna Si fijáis está Él, la chica y la luna Y vemos aquí Dos, tres y cuatro De la cuarta dimensión Sí señor Y aparece ya La luna dice La luna se aleja de la tierra Un promedio de 3,8 centímetros por año Dice Y entonces continúa y dice Pero hay algo más Hay algo más La luna tiene una cara oculta Que se exploró en 2018 Dice el niño Y claro La profesora ya se empezamos que Entonces cuando se pusieron estos satélites Ya te está diciendo La luna tiene satélites Te está generando el primer negativo De que es un repetidor de frecuencias Atentos Tiene estos satélites Que el niño representó con una maqueta Y entonces la profesora Con así frunce el ceño Toda extrañada Y dice El que controla los chips Que tenemos en la cabeza Buenísimo Buenísimo Ya sabéis todo lo que hay detrás De los chips Y ahora Son nanotecnología Ganotecnología Si os acordáis en el vídeo Que me casó YouTube Los reptiles Lo que hacía Le daba una medicación a la población Y esa medicación Modificada el genoma Para que retransmitiera una frecuencia Y así tenerlos geolocalizados Y controlados Y bien Aquí te están diciendo Que desde la luna Pues se manejan chips Que la gente tiene en la cabeza Que por consiguiente Están en el torrente sanguíneo Como no O ya están los voluntarios Que directamente Para comprar O para acceder a determinada empresa Pues son muy cómodos Como ellos te dicen Que cómodos son Son comodísimos ¿Por qué no? ¿Por qué no te los vas a poner? Solo valen para eso No tienen ninguna otra función Y esto es lo mejor Te dicen El 75% de los menores Carece de formación crítica Para navegar por internet El 75% de los menores Carece de formación crítica Para navegar por internet Puente estudio de la faz Ya sabemos perfectamente Para quien trabaja la faz Cuando dicen esto Pero si te dicen El 75% de los menores Carecen de formación crítica Porque te está diciendo El 75% de los menores No tienen la mente abierta Para aceptar otras teorías Y llegar a otras conclusiones Eso es lo más importante Es lo que ellos No quieren que hagas Y si os dais cuenta Que es el ejemplo que puse al principio Me lo repito Porque es muy importante Y es que los niños Son como los árboles El árbol para poder enderezarlo Tú lo guías con una vara O lo atas a un palo Y entonces el tronco te sale recto O lo puedes doblar Y hacer las formas que tú quieras Y entonces cuando sea mayor Y se endurece el tronco No hay forma de modificar el tronco Cuando creció Ya se queda así Y esto tiene un dicho En castellano No sé si por ahí también lo tenéis Pero hay un dicho que es Árbol torcido No sé cómo No se puede volver a enderezar algo así Pero nosotros lo decimos siempre así Y a mí me lo tienen dicho los antiguos Pero sin acabar Me decía Árbol torcido Como diciendo Cuando se trece un árbol Y el tronco se endurece No hay forma de enderezarlo Entonces Si tú adoctrinas a los niños Después no hay forma De que vuelvan a pensar De una forma crítica Aquí nos están diciendo Pues están abiertos a otras teorías Para llegar a diferentes razonamientos Y sacar diferentes conclusiones Y eso es lo que más temen ellos Porque al igual que el árbol Si los niños Les ayudas a razonar Y pensar por ellos mismos Después No te va a quedar con ese adoctrinamiento Que tú les pusiste Y ellos Mediante todas estas técnicas De condicionamiento primado negativo Y sobre todo educación Desde parbolitos Hasta el colegio Pasando por el instituto Y luego por la universidad Están implantando Todos estos argumentos e ideas Que quieren que tengas Es muy importante Porque por esa razón Así mantienen a los niños Tan dormidos Y es igual que la analogía Que os decía del árbol Una vez se tuerce el tronco del árbol Ni manera de enderezarlo Entonces Si a ellos Si tú abres la mente a los niños Después ya no hay forma De que queden adoctrinados Después van a tener una mente Mucho más abiertos Mucho más crítica Van a decir Sí Pues a lo mejor no te creo Lo que me estás contando la televisión A lo mejor no te creo A ti Que vas vestido de batería Y vamos a ver ahora El primado negativo Como continúa Que es la bomba Entonces Te focan esto Acabando con el anuncio de horas Y dice Esto es una maqueta Pero veis Y claro Le dice Aquí es donde almacenan toda la información De los chips Están dirigidas por los mismos Medios de comunicación de masas Que llevan dirigiendo todo este tiempo Esos son los que nos han firmado Los finos son los que decimos nosotros En base a razonamientos y pruebas Esos son finos Por eso es tan importante Comprender cómo condicionan todo esto Ahora vamos con esto Y después un primado negativo excelente Quería enseñaros este vídeo Atentos Lograve yo el Fue a la noche Fue a la noche Fue a la noche Sí creo que vaya a la noche Me llamó un colega Que estaba apoyando un furancho Atentos porque lo voy a torcer la cámara Para que se mire mejor Y mirar los ovnis Al final Estamos concluyendo que tienen que ser ovnis Porque sabes el proyecto Starlink De Elon Musk Esa que lo sacaron ya No sé si empezó ya Publicitar en 2017 y así Y claro la historia Se salió reflexionando conmigo Perdón, a ver un segundo Yo reflexionando conmigo Pues decía Vale Pueden ser Satélites fijo que no Porque ya sabemos Que los satélites están con globos Y que no hay nada que pueda salir De la tercera dimensión Así que no hay nada de satélites Por el espacio Una de dos horas satélites Con globos Pero esto va demasiado rápido Para ser satélites con globos Como los que tantas veces caen por ahí Y se descubre todo el pastel Que eran con globos Y entonces empezamos a pensar Dije yo Bueno y si son drones Ahora tienen mucha tecnología Y ya lo veis que van casi como lineareta Un poquito más a la derecha Otro poco más a la izquierda Pero van dos en fila Pasando continuamente Y claro Luego los drones Había bastante Drones No hace ningún ruido Esto es tecnología Que no hace ningún ruido Los drones meten un ruido Loquísimo Entonces Va demasiado rápido Es como me decía Mi compañero Tío yo fui a Nueva York Y cuando voy a en el avión Y así Vamos a mil y pico kilómetros Por ahora Y así Y cuando ves los aviones Pasar por el cielo No van a la mitad de velocidad Y luego No brillan de esta forma No brillan de esta manera Entonces No sé si ya había acabado Yo estaba grabando por si acaso Y enfocaba loco para la derecha Para que se viera entre las nubes Lo que pasa es con la cámara del móvil No se ve Pero por aquí Estaban aún pasando Y bueno Razonando y así Nos quedamos con eso Bien Como no se ve más Lo que vemos por aquí Que se vuelve Como Nos quedamos pensando Y así diciendo Va demasiado rápido No hace ningún ruido Y brilla muchísimo Fijaros Son como las estrellas Van parpadeando con las estrellas Como si tuvieron su propio campo Retromanético Toroidal Que es lo que hablaba Con el colega Que me estaba llamando Que fue con él Uno de los primeros Que empezaban las estrellas Y él lo grabó Con el móvil De mi telescopio Porque decía Enrique tío Esto no es una estrella Como nos enseñaron siempre Estos son luces y colores Azul, amarillo, rojo, verde Parpadeando como si fuera Con energía troidal En círculos No es la estrella Que nos enseñaban siempre Entonces Si os fijáis Esto son estrellas normales Esta que brilla aquí Y esto son Los que pensamos Que tienen que ser ovnis O son ovnis autótonos De aquí Es decir que ellos Tienen la tecnología Que utilizan por ejemplo Los reptiles a los grises Para poder acceder a otras dimensiones O son seres interdimensionales Y así Sabemos que todo Tiene muchísimo Muchísimo La negativa Sabemos que está Metido en la fase De la NASA Al máximo Sabemos que está Metido en esto Del Starlink Y dicen que es Para proporcionar Internet más rápido Y que hacía falta Por la demanda Nosotros sabemos Que la mayor parte De internet Va por los cables De banda ancha Que van por el océano Primarias Y eso va el 95% De internet Y después hay Antenas de repetición Igual que los móviles Que emite las frecuencias Y podemos luego tener El 4G O el último Este de los cinco gatos Nosotros os dais cuenta Hay que poner antenas De repetición Recorriéndose Todos los sitios del mundo Pasan por todos los sitios Pasan por Barcelona Por Madrid Por todos los sitios Están continuamente Pasando Nos están generando Una red global De frecuencias Hacia abajo Lo que antes hacían Con las antenas Tetra Que lo que hacían Era Humigaban Y ya sabéis Que los centrales Son muchas cosas Pero parte de lo que eran Aparte de aluminio Para generarnos Alzheimer Etcétera Metales pesados Y así También es nanotecnología Y parte de esa nanotecnología Que crea el Morgelons Por ejemplo También es para que repitan Las frecuencias Con las antenas Tetra Mandaban esas frecuencias Rebotaban en esa nanotecnología Y caían sobre nosotros Afectándonos Y distorsionando Nuestra frecuencia Vibratoria normal Manteniendo la población Mucho más dormida Pues bien Esto yo pienso que es Lo mismo que mejorado Es decir Ahora ya hay que enviar La frecuencia Que rebota hacia abajo Ahora ya tienen Esta frecuencia Y te la manda Constante Hacia abajo directamente Y hay que preocuparse Tanto de fumigar La nanotecnología Concreta de esto Hay que seguir fumigando Que no está para aluminio Los metales pesados Es eso Cuanto más gente Tenga Alzheimer Las personas Cuanto más mayores Son y más avias Son menos pueden educar A la población Y a los jóvenes Es lo que les interesa Que no cuenten Cómo funciona el mundo Los que más experiencia tenemos Y yo creo que Este plan Ya ha venido Desde hace muchísimo Que ahora estamos viendo Que están abarcando Muchísimo más Espectro del mundo Por eso me parece muy importante Enseñarlo Porque yo desde mi caso No había podido grabar Me llamó mi amigo No sé por qué no pudo grabarlo Él desde Estaba Digamos desde el lado Puesto donde yo estoy grabando Y está por allá Por la parte del otro lado del río Y yo claro dije Te cuelgo y lo voy a grabar Con el móvil Después hablamos Y lo llamé después Y es eso Llegamos a todas estas conclusiones Y sé que muchos de vosotros Habéis grabado lo mismo En Barcelona, en Madrid En muchos países diferentes Así que sabemos que nos están Monitoreando por encima La información y los micrófonos Ya los tenemos nosotros En los móviles y así Entonces esto va más allá Esto va como en la película de Daylife De mantener nuestras frecuencias Vibratorias originales En nuestro campo electromagnético Toroidal del cuerpo humano Completamente distorsionadas Para mantener a la población Mucho más dormida Y sumisa Pues bien Continuamos Y vemos como Le dice Señorita Sinclair Tengo que felicitarla La tierra es redonda Mi corazón se estremece Los profesores no solemos ser testigos De una forma tan osada de pensar Y le está diciendo Que es una forma muy osada Innovadora de pensar Y claro Cuando le dice eso Ya entra la policía Charlie Sinclair Queda detenida por herejía Los profesores Digamos que el profesor No estaba metido en En el adoctrinamiento En tanto adoctrinamiento Quería dejar que los niños Pensaran un poco Pero el gobierno Ya estaba vigilando las clases Y tan pronto hay una disidente Ahí aparece el gobierno Para evitarlo Le dice También Sinclair Queda detenida por herejía Y el profesor Sigue la corriente Y dice Pocas veces hay un motivo tan justificado Para Tan justificado Como para detenerla Entendéis Se queda ahí Y claro Es que se tiene que doblegar Al estado Porque si no Irían a por el profesor también Y esto lo hablamos muchas veces De que hay que respetar A las personas que están En diferentes ámbitos Porque no todas pueden hablar No todos los médicos Pueden salir a decir la verdad Porque nos expulsarían Directamente de su trabajo Es mejor que nos vayan filtrando información Que por lo menos así Nos llega información de primera mano De que hay muchas farsas Y muchas de las cosas Que nos están contando Entonces Continuamos Y vemos que Una vez la llevan al juzgado Atentos Este es el primer frame del juzgado Y enfocan y dice Oficina de venganza del gobierno En inglés ya pone Oficina de venganza del gobierno No te pone de justicia Te pone oficina de venganza del gobierno Te están diciendo la verdad Te están diciendo Que se van a vengar de ti Como no sigas el juego del gobierno Esto nos lo ponen a los niños Esto no hace gracia a los niños Esto es primado negativo Puro Del más avanzado que hay Por eso es tan importante Martín Sácer, hermano Un abrazo fuertísimo, querido Ya sabes que te quiero muchísimo Y ya vito mensaje Tengo que contestarte Así que no te preocupes Hermano Y no te contesto hoy Te contesto mañana Pero ya sabes Las contestación me gustan al bien Oficina de venganza del gobierno En inglés Y luego debajo en latín dice Venganza más es Como Yoda decía Venganza más es Como es más la venganza Entonces la importancia de la venganza Porque el Estado se está vengando De que no siga su juego Y vemos cuatro bombillas encendidas Cuatro luces Los Illuminati Están dirigidos por los de la cuarta dimensión Por los reptiles de la cuarta dimensión Que van a ser los que te juzguen Y aparece el juez Y dice Orden en la sala Que pase el siguiente culpable Si tiene la bondad Y ya lo dice así directamente Orden en la sala Que pase el siguiente culpable Si tiene la bondad Le llama culpable Ya están contando con que Le va a declarar culpable No importa los razonamientos Ni lo que se pongan en el juicio Ya el juez Y el Estado es tan corrupto Que ya van a actuar Y ya han presentado que va a ser culpable Están diciendo la verdad De cómo funciona el sistema judicial Y continúe dice Culpable señoría Le dice la asistenta Que tiene la derecha la secretaria Ay se me ha vuelto a escapar Bueno ya sabe He querido decir El siguiente en causado Se le ha vuelto a escapar Es decir que está acostumbrado A declarar culpables a todos Sin ver las pruebas Y continúe dice El Estado contra Charlin Sinclair Dice la secretaria Acusada de herejía Dice esta niña Que piensa que la tierra es redonda En contra de las verdades Que nuestra sociedad Ha tenido siempre como sagradas Y apelan siempre a Que las tuvo siempre como sagradas Es decir A la antigüedad Siempre fue así Porque ahora va a cambiar Ya antes también Se peleaban los gladiadores Y se mataban a muerte Y ahora no lo hacemos Antes también Las personas negras No podían subirse a un autobús Y poder sentarse Ni podían acceder a ir al cine O las esclavizaban Y ahora no Las cosas avanzan y mejoran Gracias al esfuerzo de muchísimas personas Así que esto de que las cosas Se tengan que mantener Porque vienen de atrás Es un absurdo completamente La evolución se trata de eso Mucho más elaboradas y complejas Y continuamos Y dice La tierra redonda Dice el juez Espanto Y qué poco convencional Culpable No es convencional No es algo que se diga siempre Dice la secretaria Señoría No se ha celebrado el juicio ¿Cómo lo declara culpable? ¿Cómo lo declara culpable Si no se celebra el juicio? Pero te está diciendo Cómo funciona el sistema judicial Si no juegas a su juego Sabes que te van a declarar culpable ¿Cuántos años le metieron a Russell Bridge? Russell Bridge no tiene delito de sangre No violó a nadie Hay pedófilos y violadores Que salen en muchísimos menos años que Ross Russell Bridge Por crear Silk Road Por tener esa genialidad Para poder crear un mercado libre Completamente del control del Estado Ahora se sigue haciendo con Silk Road 3.0 Y demás porque hay muchas otras Como Atlantis y otras muchas Que son lo mismo Pero diferentes formatos de web Pues como fue primero lo creó Y cambió el mundo para siempre Le pusieron dos cadenas perpetuas Dos cadenas perpetuas Y cuarenta años Sin posibilidad de condicional Y hay pedófilos Pedófilos Hay pedófilos Y hay violadores Hay asesinos Hicieron verdaderos barbaridades Y que les cae muchísimo menos años Ya no hablo de perpetua Hablo de muchísimos menos años Es decir que va a poder seguir Vivir el tiempo O parte de su vida fuera Para que os dais cuenta Como sistema judicial Va por aquellos que realmente Representan una amenaza para el Estado Por eso te ponían al principio Nada más empezar con lo del juez Te ponían Oficina de venganza del gobierno Aquí es donde el gobierno Se venga de la población Que se atreve A ir en contra de su normativa Y de su legislación Y continuamos Y vemos como Él dice que la declara culpable Ya sin verlo Y vemos a Charlin que dice Se me ha ocurrido un ingenioso plan Para sacarte de aquí Le dice el padre Repite conmigo Lo siento Lo siento muchísimo Dile al juez Que fue sin querer Que retiras lo que dijiste Que no estás No estás diciendo Que la tierra es esférica Porque te están haciendo el juego Aquí al revés Están haciendo el juego al revés Aquí Charlin dice Que la tierra es esférica Pero razonándote Todo todo al revés Como la tierra plana Es decir Lo vamos a ver ahora Que lo voy a comprender Que lo voy a comprender bien Continúa y dice Que te da igual la forma Que tenga la tierra Y que tiene una toga muy bonita Que le haga la rosca Al juez Que le dé coma Y casi para que así se porte mejor Y sea más indulgente con ella Entonces le dice la madre Él no puedes pedirle Que lo retire No puedes pedirle Que retire sus ideales Daros cuenta Que están enfocando aquí detrás Y es lo mismo Que aparece detrás del profesor Que les da clase Pone Dino a pensar Dino a pensar Mientras le están diciendo Que se calla la boca Que no tenga ideas innovadoras El cartel de detrás Está perfectamente pensado Por los que hicieron la serie Y ponen Dino a pensar Condicionamiento puro Es decir Mientras con el argumento Generan primado negativo Están generando condicionamiento En forma subliminal Con el fondo de la película Con el fondo de la serie Y continuamos y dice Earl Dí que solo era un chiste Que no tenía casi gracia Pero que tenga en cuenta Que tú no eres profesional Entonces le está diciendo Que se justifique delante del juez Y que retire lo que dijo Que no se afila a sus principios Ni a sus ideas Entonces Charlin le dice Es la primera vez en mi vida Que luchamos por las ideas Desde los diferentes ámbitos De la sociedad Continúa y dice Pues quédate callada Por lo menos cállate Y que no te escucha el juez Y dice Esos buitres te comerán viva Y agradece al cielo Que tu padre tenga el valor Para enfrentarse a ellos Cara a cara Y dice Sí En el minuto justo 11 Que se va a enfrentar A ellos Se va a enfrentar A los iluminati en el 11 Y ahora durante el minuto 11 Comienza el adoctrinamiento Y es buenísimo Daros cuenta que aquí está El postre de Dino a pensar Y aquí a la izquierda Está el de Deja pensar siempre al experto Ahora con lo último que está pasando ¿Qué os están diciendo siempre? Obedezcáis a los expertos Son los expertos Pues ahora vais a ver como esto Ya no generaba el primado negativo Buenísimo Y ahora que ya Mientras los genera Condicionamiento con los carteles Con la trama de genera Ese primado negativo Atentos Pero no me segundo que me va Dice Continúo el minuto 11 Estaba haciendo mi patrulla Dice el guardado de seguridad Policía del instituto En el GV Le dice el juez GV Y dice el policía Grupo de vigilancia estudiantil Vigilamos las aulas Para evitar que se propaguen Ideas peligrosas Y o provocativas Cualquier cosa que pueda mirar Nuestra libertad ¿Qué libertad? Está refiriendo nuestra libertad A la de ellos A la de los jueces Y los policías Cualquier cosa que pueda Mirar nuestra libertad Fijaros este primado negativo Es excelente Va directo la memoria implícita De todos vuestros hijos Y sobre todo de nosotros Porque es de nuestra época Y dice Vigilamos las aulas Para evitar que se propaguen Ideas peligrosas Y provocativas Importantísimo Vigila lo que pensamos Lo que decimos Y continúa Y dice el fiscal del estado Y esto lo realizan a base de Y cuenta el policía del instituto Micrófonos Cámaras ocultas Soplones Y estando en esas Hoy de pronto A la señorita Sinclair Cámaras ocultas Micrófonos Cámaras ocultas Micrófonos Hoy tenemos esto En vuestros móviles Todos nuestros móviles Nos están grabando Y escuchando lo que decimos Las 24 horas del día Esto es así Y lo saben Otra cosa que lo pueden utilizar Un juicio que es muy distinto Ahora que lo tienen todo Y eso podéis estar seguro Y lo podéis ver a bajo nivel Con que lo comprobar Y muchas veces Habéis de determinada cosa Y os aparecen anuncios De eso que estabais hablando En vuestro móvil Anuncios publicitarios Y ya estáis viendo Que se están escuchando Pero es que Detrás de esa capa Están los que os están escuchando Que son los más peligrosos Aquellos que están pagados Por las logias más importantes De los iluminati Para tener a toda la población Contralada y saber Hacia dónde nos dirigimos Y continuamos Y vemos que dice El policía del Instituto Le dice Es enemiga del Estado Y le señala Pero se frenó a la ley Dice Perdóneme Esa supuesta enemiga del Estado Es como cuando Cuando cozan a la gente en televisión Lo tienen muy estudiado Y dicen eso Presuntamente 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 hizo esto mal Presuntamente Cuando saben que es una farsa Y lo único que quieren estirar mierda Y dicen bueno Presuntamente hizo esto Que después No tiene ningún fundamento Presuntamente es malísima persona Entonces te libras De que te lleven a juicio Y lo mismo está haciendo él Ya está juzgando Es enemiga del Estado Y luego se frenó Perdóneme Esa supuesta enemiga del Estado Porque uno la juzgar La huida La huida Rienda suelta A sus repelentes opiniones De la forma cítrica De nuestro planeta Es decir La huida Sus propias ideas Y cuando dice Entonces A través del video Vigilancia Vi que estaba expresando teorías Contrarias A las que normalmente sostiene La gran mayoría Importantísimo Las que sostienen La gran mayoría Como ahora ¿Qué nos pasa? La gran mayoría Opina una cosa Sobre lo que ocurre En la actualidad Sobre la forma de la Tierra Sobre lo que realmente La Luna Sobre los que están Dirigiendo los diferentes países Que los dirige a ellos Entonces Es muy importante Todo este primado negativo Porque lo llevaron Los niveles muy profundos Porque si os dais cuenta Cuando están haciendo Estos barridos y estas cosas Están importantes Podemos ver Que tienen detrás Los dos carteles También No es algo que fuera casualidad No es algo que digas tú Bueno Que son los primado negativos Que están mezclando Procesos cognitivos Están haciendo Condicionamiento con los carteles Dino a pensar Desde la derecha El de izquierda Deja pensar siempre al experto Obedece al experto Y luego te genera Primado negativo Con el argumento Y continúe dice Ha dicho contrario Es la mayoría En una democracia Se pone así El fiscal del Estado Ha dicho contrario En una democracia Con la mano al cuadrado Como diciendo En una democracia ¿Cómo te traves a ir En contra los demás? Y dice Ya no necesito ir más Dice Ya no necesito ir más Ya vamos a la sentencia Adelantemos el almuerzo Sin dejarles defenderse Ni que digan nada Ya tiene decidido Que va a ser culpable El juez ya lo sabe Está trabajando con el sistema Y continúe dice Aún falta mi defensa Dice Charlin Puedo decir algo En mi defensa señor Ya lo veis Cuando está diciendo Puedo decir algo Mi defensa detrás Tiene justo el cartel Dino a pensar Y ella está pensando Y empieza a decir El juez ¿Te parece poco lo que has dicho ya? Señora hereje Alborotadora sin escrupulos Y empieza a bloquear Así diciendo Alborotador sin escrupulos Te está mostrando Que el juez ya lo tiene decidido Ya tiene todos sus precios De ellos una derecha Un alborotadora sin escrupulos Es una persona que se dedica Alborotar Y a digamos Provocar el sistema Socio-económico Corrupto imperante Y por eso es tan peligrosa El abogado defensor Y padre de la culpable Directamente Y padre de la culpable Y dice Quiero llegar Inteligencia pasajera Inteligencia pasajera Ella empezó a razonar Entonces Inteligencia pasajera Ella no había expresado Unida inteligente en su vida Y si la deja libre Le prometo que no volverá a hacerlo nunca más Es así Diciendo ya que tu hija Que es estúpida El propio padre Cuando realmente la hija es muy inteligente Pero le está mirando Y echando abajo El padre Cosa muy importante Muy importante Perdón Segundo Y continuamos y dice Calla Le dice a Charlin Calla Y le dice Ya no Ya estoy harta de que me hagan callar Como si fuera una estúpida o algo así Ella se revela Empieza a decir ya Estoy harta de que me mandes callar Tengo buenas ideas Y no voy a cambiarla Solo porque a todo el mundo Diga que estoy equivocada No porque todo el mundo Diga que estoy equivocada Y no va a cambiar sus ideas Charlin no representa a nosotros No representa a las personas despiertas Que están tratando De decirle a los demás Nuestra versión Claro está Simplemente está tratando De defender el derecho A la libertad de expresión Como lo veremos a continuación Pero es que todo el capítulo Está hilado perfectamente Para así llegar al punto En el de la libertad de expresión Atentos Y continuo y dice Además ¿Cómo saben que la tierra no es redonda? Le preguntas Y además ¿Cómo saben que la tierra no es redonda? Y dice Señoras y señores A esos oídos Lo dice el fiscal El que escuche Lo que está diciendo Será su cómplice Simplemente por escucharlo Simplemente por oírlo Ya eres su cómplice Te das cuenta de esto Es que realmente es el reflejo De la sociedad Es así Y lo veis en la prensa Con esto último Que está pasando Se está haciendo tan evidente Cuando hay alguien que dice algo contrario Lo que ellos están Pronunciándose La contestación a esta persona Esta persona que no tiene ni idea Ni hablan de un montón de cosas Sabéis La difaman La difaman Y te difaman desde muchos puntos diferentes De la sociedad Y claro La prensa sabe jugar ese juego A destrozar un personaje Cuando no opina lo que ellos les interesa Porque sabe que la gente lo quiere Y va a hacer caso de lo que diga Entonces continúan Y dice Mami Esto se está poniendo feo Le dice Charline Le dice Francine Francine O Fran y le llaman Aguanto poco cariño Tu hermano Robby está trabajando en algo Que te puede ayudar mucho a tu caso Un testigo sorpresa Tu hermano Robby está trabajando en algo Un testigo sorpresa Este lente es la perfeccionamiento En esta época Tenían estas cosas también Y tan finas Que lo que hacen ahora Ya es en febrería pura Si os dais cuenta Esto es avanzadísimo Atentos Dice Le enfocan directamente al profesor Y ahí va Robby a tratar de convencer Al profesor Tiene que testificar a favor de Charline Profesor Tiene que testificar a favor de Charline Detrás del profesor Está el mismo cartel que está en el juzgado El de Di no a pensar Ya te están metiendo el condicionamiento por detrás Di no a pensar No pienses por ti mismo Obedece las directrices Y lo que te ordena Tanto el colegio Como tu jefe Como el sistema Enemiga del estado Claro el profesor sabe que le están grabando Saben que le están grabando Entonces continué Dice Creo que hemos aprendido una valiosa elección Le dice el profesor Creo que hemos aprendido una valiosa elección De lo que sucede cuando se piensa de forma independiente Que lo están diciendo a la cara Te están diciendo Cuando piensas de forma independiente Acabas en el juzgado Entonces continué le dice Está diciendo ahora Usted mismo dijo Que había hecho un buen trabajo Charline Porque el profesor era el que le había mandado Tener una idea original Y Charline tuvo esa idea original Entonces el profesor que está fingiendo Porque sabe que lo están grabando El servicio secreto Los policías del estado Pues señala la cámara Y señala la cámara Para que no vise de cuenta De que están siendo vigilados Y si lo podéis ver A la derecha tenía el cartel de Dino a pensar Y a la izquierda tiene el cartel de Deja pensar siempre al experto Es importantísimo Porque lo estamos viendo en la actualidad Deja pensar siempre al experto Continúa y le enseña Cómo le están grabando por las cámaras Si pone Cámara de vigilancia gubernamental Y ya te pone la hora El año Colegio El número del colegio Porque tienen todo dividido En colegios Y cada uno tiene su código Y ponen Sujeto Robert Sinclair Y lo tienen detectado Saben quién es Robert Sinclair Si fijáis aquí están los dos carteles El de Dino a pensar El de Dino a pensar siempre al experto Y Robert Sinclair Que es el que está teniendo El que está pensando por el mismo Entonces Enfocan a ningún primer plano de la cámara Y fijaros Fijaros Que es lo mismo El cartel de Dino a pensar Está debajo de la cámara también Que tienen enfrente Los productores Sabían perfectamente lo que estaban haciendo Este capítulo está hiladísimo Perfecto Pero conozco que van Hasta el más mínimo detalle Y ahora veis la cámara Por la que están siendo espiados Todos los estudiantes Para encontrar a los disidentes Que piensan por ellos mismos Y justo te enfocan Antes de hacer el primer plano Dino a pensar El mismo cartel que estaba En el juzgado Dino a pensar El mismo cartel que está detrás Del profesor Dino a pensar El mismo cartel que está En la cámara que te espían Dino a pensar Diferentes sitios donde colocaron El cartelito Dino a pensar A propósito Los productores de contenidos Para los medios de comunicación De masas Comprenden a la perfección Los procesos cognitivos Y los exprimen al máximo Para mantener a la población dormida Entonces Continuamos Y vemos como El profesor sigue fingiendo Ya lo vais tratando de hacer reír Ah, sé que estás de broma Y así Y contiene Y dice Ah, no, perdón Porque tenía que haberleido esto Puesto con la cámara Estaba hablando el profesor Que sí que están con nosotros Pero que no pueden hablar Porque el sistema Los tiene controlados Y podrían perder su puesto de trabajo Incluso en la cárcel O perder su título Como estamos viendo que hay doctores Que nos están echando Del colegio de médicos Etcétera, etcétera Nos están expulsando De sus trabajos Todo porque están Yendo en contra De la versión oficial Entonces continuamos Y vemos como dice O la señorita Snyder Ha venido a traerme sus deberes O cualquier otra cosilla Puramente inocente Entonces dice Solamente una consulta Sobre el nuevo libro Que ha impuesto el gobierno Entonces le viene a consultar Sobre el nuevo libro Que ha impuesto el gobierno Como los impuestos Te lo imponen Es decir Tú tienes que pagar esto Porque nosotros lo decidimos Y tú tienes que estudiar esto Porque nosotros lo decidimos Entonces el profesor Se le pone a mi bajo Y dice Metemos lo peor Claro porque viene a protestarle Por lo que le enseñan En ese libro Que impone el gobierno Y continúa Y dice No entiendo capítulo Sobre el origen de las especies Le dice la chica Dice que el dinosaurio No evolucionó a partir De formas más primitivas Sino que apareció de repente Sobre la tierra Como por arte de magia Hicieron la contra En este capítulo Hicieron la contra Para que veáis De todo lo que nos hacen Nosotros Pero al revés Para generarnos El primado negativo excelente Y ahora os daréis cuenta Medida que avancemos Entonces aquí está generando El primado negativo De la farsa De la teoría de la evolución Y dice No entiendo capítulo Sobre el origen de las especies Dice que el dinosaurio No evoluciona a partir De formas primitivas Sino que apareció de repente Sobre la tierra Como por arte de magia Aquí están denostando El creacionismo Por una entidad Un alma superior Que cree paradigma Para ganarse los demás Y están poniendo a favor Como que las ideas Por entes y así Pues es la evolución de Darwin Y continúa y dicen Así es Entonces ¿Cómo explica los fósiles Le dice Entonces señala El cuadro que tiene detrás El póster Que dice Dino a pensar Mientras hace los cuernos Y dice No tenemos que explicarnos No tenemos que explicarnos Solamente ignorarlos Cambiamos de tema con educación Y confiamos en que no vuelva a surgir Ignoramos los temas complejos Que están en contra De las versiones oficiales Y confiamos en que no vuelvan a surgir Entonces claro Robis enfada Robis enfada mucho Porque dices Es un error No se puede predicar la ignorancia ¿Cómo esperan que podamos aprender algo? Y esto ¿Qué pasa? Que enfocan la cámara Y empieza a pitar la cámara Pi, 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 pi Claro, ¿por qué? Porque un estudiante Está empezando A ponerse en contra El sistema educativo Está empezando a despertar Entonces Robis Ahora está despierto Y está marchando Porque su hermano también Pues es un objetivo De la policía De los estudiantes Y ahí aparecen Nada más Aparece ya que la cámara Aparece los policías Y dicen Robert Simpler Detenido por pensamiento pernicioso Y atentar contra los conocimientos establecidos Los conocimientos están establecidos Así que tienes que atenerte A lo que te dicen los libros A lo que te dice el sistema Si no, estás incurriendo en herejía Entonces aparece ya Robis Y la hermana Encadenados Ya están encadenados Los dos están Con las cadenas Y claro Diciendo que los dos habían pensado O tratado de cambiar el sistema educativo Y acabaron los dos enjuicios Por pensamiento crítico Del sistema Económico corrupto imperante Entonces Continúa Y esto es muy importante Perdón Dice el fiscal del estado Señoría Que la tierra es plana Es uno de los preceptos más sagrados De las tradiciones de los dinosaurios Pero si aún hay alguien Que exige una alguna prueba De que la tierra es plana La presentaré Atentos Porque este primer negativo Es oro puro Oro puro Daros cuenta Me está diciendo Pero si aún hay alguien Que exige alguna prueba De que la tierra es plana La presentaré Entonces va a presentar Y es justo la inversa Están haciendo como si Ellos justifican la esfera Atentos Fijaros Lo que enfoca justo Cuando está diciendo Que va a sacar las pruebas Dino a pensar Justo la derecha Y a la izquierda Deja pensar siempre al experto Entonces dice Pero si alguien Como exige alguna prueba De que la tierra es plana La presentaré Y entonces aparece El científico Y dice Que conste en acta Que voy a ofrecer el testimonio Inequívoco e indiscutible De un tipo Combata de laboratorio Os lo están diciendo La cara Este primer negativo Es excelente directo La memoria Intícita de vuestros hijos O de O sea Como yo Esto es lo que te ponen Los carteles Deja pensar siempre al experto He sacado un tipo Combata de laboratorio Y todos Todos los que están en el juicio O un tipo Combata de laboratorio Hay que obedecerles Yo sorprendidísimo Si continúe dice Es cierto que es un ingeniero De muchas campanillas Y claro Dice El tipo combata de laboratorio Correcto Un ingeniero con muchas campanillas Como diciendo Un ingeniero con muchos títulos Con mucha fama Soy reconocido por muchos estamentos Daros cuenta de una cosa Para que veáis que esto Está hecho a propósito al máximo Aquí está el fiscal del estado Fijaros lo que pone aquí Justo detrás El fiscal del estado está hablando Es el cartel Deja pensar siempre al experto Lo ponen en todos los sitios Lo pudimos ver Cuando estaban en el colegio Cuando estaban debajo De la cámara de vigilancia Cuando están enfocando Hacia el lado del juicio De la familia Sinclair Y cuando están enfocando Hacia el lado Donde está el fiscal Que está hacia la derecha Colocado encima del cuadro Un folio que lo hicieron en folio Ni siquiera se molestaron Ni en ponerlo en un cuadro Es un cuadro encima de ese cuadro El folio de dejar pensar siempre al experto Condicionamiento puro Mientras está generando primado negativo Con la trama y el argumento Esto es orfebrería pura De los procesos cognitivos Entonces continuo y dice Trabaja usted para la compañía Porque yo lo digo Entonces continuo y dice Eso también es correcto En el departamento de material escolar Esta empresa Que lo hacen así muy inteligentemente La empresa que contamina La empresa que corta árboles Para quitarlos el oxígeno El resto de los seres humanos Pues se llama la compañía Porque yo lo digo Porque yo lo digo No tengo que razonarte nada Es porque yo lo digo Y así es la empresa Porque son las cosas Porque yo lo digo Pues esta empresa Porque yo lo digo Es la que financia Al ingeniero De muchas campanillas Al tipo combata de laboratorio El supuesto experto Y entonces Cuando le dice Si trabaja para la empresa Le dice En el departamento de material escolar Es decir que Ellos son los que subvencionan Los que pagan El material con el que tú vas a aprender Igual que él sabemos Que las farmacéuticas Financian los libros Y el material que vas a aprender Las farmacéuticas lo hacen Y yo lo tengo vivido Con mi padre de ir allí Y escuchar como aceptaban viajes Los médicos Allí delante mía Aceptaban viajes De empresas de farmacéuticas Ya sean de antidepresivos Etcétera Ya sabes que por cierto España Acaba de volver a ti Otro récord Este año de venta De venta de acepinas Sabéis antidepresivos Al máximo Después dicen No es que las drogas Las drogas Que más se venden Son las vuestras Esas son las que queréis Que la gente deprimida Y que no Razone por ella misma Así que ya sabéis Rompieron también De venta de acepinas Y ahora continuando con esto Os digo La misma técnica Que están enseñando Aquí generando El primer negativo Excelente La utilizan ellos Porque las empresas grandes Financian Aquello con lo que vamos a estudiar Igual que hacen las farmacéuticas En la industria cárnica Etcétera Etcétera Recordéis El capítulo del organismo De Lisa Como la industria cárnica Es la que financia Los vídeos con los que van a educar A los niños Y dice ¿Y cuál es la prueba Que está dispuesta a mostrarnos ahora? Y después verá Esta Y destapa Digamos Y tenemos un almacén lleno de estas No es prueba suficiente Un almacén lleno de estas Es lo que nos hicieron Nosotros Todos tuvimos una de estas en casa Yo aún la tengo De pequeño Me alargaron de pequeño La tengo ahí Entonces nos educamos con esto Pero tienes por dentro Y ver los países Eso es lo que te educaron Desde niño ¿Cómo no te va a costar Aceptar que otra cosa es posible? Y te están haciendo la jugada Al revés Están haciendo la jugada De que ellos te están diciendo Cómo manejan el control social Es decir Te convencen con una maqueta Y porque una empresa Que en vez de porque yo lo digo Es la NASA Pero viene a ser lo mismo Porque es porque yo lo digo La NASA Si lo dice la NASA Ya es real Y la NASA Te enseña una esquina de la Tierra Y aparece con forma un poquito balada ¿Eh? Me estás enseñando la foto desde lejos Porque la misma NASA Nos admite que no hay una foto real Con la Tierra completa Y lo admiten ellos Porque sus pruebas En sus papeles reales De las pruebas que hacen Están basados en una Tierra plana Y lo ponen Que los cohetes anotados En nivel plano No están calculados Para una esfera Entonces Todas estas cosas Que luego vas descubriendo Y te vas dando cuenta De que sí Te permite cuatro horas Desde un satélite Grabando la Tierra Desde fuera Y por eso me señas Una décima parte de la Tierra Porque las fotos Que tú enseñas La NASA Y esto lo admiten ellos Se hacen cada diez minutos Cada diez minutos Y te ponen Porque tienen que generar La imagen por ordenador Entonces te señala Es una composición creada Por eso tiene que ser Cada minuto Porque tiene que hacerla Entonces te vas dando cuenta De todas estas cosas Y luego comprendes Por qué han sido tan difícil Que nosotros despertáramos Este capítulo Yo lo comí Y tenía Son muy complejas Entonces Ya veis Es lo mismo que nos hicieron Nosotros y te lo están contando La cara Pues verá Esta es la prueba Y tenemos una vacina De estas no es prueba suficiente Enseñar una maqueta Entonces claro La gente se pone todo Una maqueta Si una compañía Dice el fiscal Si una compañía Como porque yo lo digo Ariesga el nombre de su empresa Por el concepto Por el concepto De una tierra plana ¿Quiénes somos para dudarlo? ¿Quiénes somos para dudarlo? Y te están haciendo la trece Catorce Es el revés Es lo que ellos hacen Con la tierra plana Te lo están jugando con eso Y fijaros ¿Quiénes somos para dudar de ellos? Señala a los Sinclair Que son los que están dudando de ellos Los críticos Robby y Charlin Que son la gente despierta con nosotros Y si os dais cuenta Encima pone Dino a pensar Y a la izquierda pone El otro cartel de Deja pensar siempre al experto El experto Te está diciendo lo que pensar Y claro ¿Qué te está diciendo el fiscal General del estado? Te dice Si una compañía Como porque yo lo digo Ariesga el nombre de su empresa Por el concepto De tierra plana ¿Quiénes somos para dudarlo? Si la NASA Arriesga su reputación Por un concepto Como el de tierra esférica ¿Quiénes somos para dudarlo nosotros? ¿Por qué no podemos dudar? ¿Qué problema hay con dudar? Y con hacerse otras cuestiones Y preguntarse por qué no dan sus cuentas Esa es la verdadera trasfondo De todo esto La libertad y el derecho A la libre expresión De cada ser humano de sus ideas Y veremos que ahora Nos lo dejan claro Al final del capítulo Lo dicen directamente Para generar los primeros negativos Entonces el juez Empieza a local ¿Puple culpable? ¿Cómo gozo al decirlo? ¿Cómo gozo al decirlo? Al decir culpable Y ya estaba deseando Hildarnos de culpables Acusarnos ¿Perdonar un momento que beba? Y aprovecho para Para saludar ¿Puple culpable a la gente? Y continúe dice Siento mucho más les disgustado Con una teoría tan radical Dice Charling Quizás no sea cierto Que la tierra redonda Pero ¿Y si es cierto? Y luego continúa y dice Es que no puedo decir lo que pienso Si alguien con nuevas ideas No se le permite hablar Una verdad Podría perderse para siempre Esto es muy importante Es que no puedo decir lo que pienso Y claro Si se me está juzgando Para que no hable Para que no diga lo que piensa Dice si alguien con nuevas ideas No se le permite hablar Una verdad Podría perderse para siempre Una reflexión muy profunda Y es verdad Cuando la gente está prohibida No se atreve a contar Sus experiencias Porque tiene miedo Me van a llamar Me van a decir tal Me van a decir cual Es que yo os lo digo así De claro A mí me importa una mierda Lo que piense los demás Yo vivo mi vida Cada uno que piense lo que quiera Yo lo importante Es que seáis felices vosotros Y si hay algún Algún evento O encuentro que os hagan Sentiros mal Trataros de alejar de él O sencillamente Aprender a mantener conversaciones Que no tiene absolutamente nada Que ver con vuestro Digamos Razonamientos más avanzados Y esos Compartidos con las personas Que sí que saben Porque si os pareis a pensar Yo estoy a vocación Muchos antiguos Es pensar en el que dirán Si la mayor parte del tiempo Estáis pensando Que están hablando de mí Que dicen Que os olvidéis de vivir Tienes que vivir El ahora Vivirlo al máximo Disfrutar con la gente que os quiere Y estar pensando Siempre en el siguiente Proyecto que vais a hacer Quiero cuidar más la relación Con mi pareja Quiero avanzar más Con la relación Con mis padres Con mis mejores amigos Quiero avanzar más En el ámbito judicial Por lo así Quiero avanzar más En el ámbito político Por lo así Pero siempre con proyectos Y pensar lo que piensa Lo demás Que siempre va a haber gente Que piense mal de ti Siempre Por mucho que tú quieras Caer bien a todos No podrás No podrás Es imposible Eso es una ilusión Es algo que te venden Pero es inalcanzable Por eso es tan importante Realmente aceptarse a uno mismo Y dejar de darle vueltas Al que pensar a los demás Porque eso realmente Crea muchísimos problemas Y depresiones a las personas Es algo muy recurrente Que la gente extienda deprimirse Por el hecho de que piensan de mí Es que me están juzgando por esto Que si yo hago esto Pienso de mí Así quiero pensar eso De ti que lo piense Tú vive Te gusta hacer eso Pues disfrútalo Te gusta ir allí Pues hazlo Quieres venir para acá Pues vete Eso es lo que hay que hacer Y sin darle más vueltas Y si realmente A tú siempre Sintiendo Y haciendo lo que realmente Sientes de corazón Te van a llegar Siempre cosas buenas Hacer de caso Vibrar al tú Van a llegar Siempre cosas buenas He decía un amigo El otro día Es que ahora Hace un año Así dice Hasta estar abriendo Más restaurantes veganos Alrededor mía Y dices que creamos realidad Cuanta más gente Piensa un concepto Y lo acepta Y lo involucra En sí mismo Y lo aplican su vida Empieza a vibración Impactar en todo lo demás Y claro Dice yo me hice vegano Mucha gente Y ahora empezamos a ver El reflejo En que hay cada vez No debemos de ser racistas Siempre vamos a ir evolucionando Y aprendiendo cada vez más Y sin preocuparnos Del que dirán Porque si no Así hay tantos problemas De depresión Pues bien Continuamos Y vemos como Hace una gran defensa Al final Y dice Yo pienso que debería haber Alguna ley Que garantizar a todo el mundo El derecho a decir Lo que piensa La ley de libertad de expresión Que claramente Muchas veces vulneran Ya lo sabemos Y dice Por impopulares que sean Las ideas que expongan Tiene que haber una ley De libertad de expresión Por impopulares que sean Las ideas que expongan Sí señor Hay que dejar que la gente Se exprese Y si las ideas Son muy alocadas O no Eso decidirá quien lo escuche Pero debería haber libertad Eso es lo importante La libertad del individuo Y continuamos Perdón arme me pica Y continuamos y dice Libertad de expresión Me parece un idea Bastante original Dice la madre Libertad de expresión Un idea bastante original Y fijaros Como cuando está diciendo Esto libertad de expresión Me parece un idea bastante original El hecho de que todos Podemos pensar libremente Están por detrás Los carteles bien enfocados De vino a pensar Y deja pensar siempre el experto Todo estudiado al milímetro Por los productores de contenido Para los medios de comunicación De más Y no dice Estoy con charlin Elegir el método de ejecución Dice si por supuesto El sistema judicial Está para servirte Claro cuando estás eligiendo Tu ejecución Que es lo único Que quieres El sistema judicial Si eres disidente Pues entonces Deja en el método de ejecución Claro que dice Pues dice De ir como están Defendiendo que la tierra esférica Que se tire por el final De la tierra plana Claro por el fin del mundo Pues que no podría ser Porque no rodea un toroide Electromagnético Entonces no puede salir Del toroide electromagnético Frecuencial No sé que sea Un óvnico Su propio campo Electromagnético O con nuestra glándula Llega los estados Superiores de conciencia Con cualquiera de los tantos Métodos que hay Y bien dice Condenados a muerte Dice el policía Seréis arrojados Desde el borde De nuestra tierra Y os precipitaréis El gran vacío Del más allá Y entonces continúa Y dice 80 días más tarde Igual y por eso lo puse Que la serie de Willy Fox Willy Fox Hacía exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Veis como Iba andando por encima De la tierra esférica Así Son 80 días Son condicionamientos Todo lo veíamos De pequeño Y entonces Pusieron la misma referencia De 80 días Que tardó Charlin En dar la vuelta a la esfera Para así llegar A dar la vuelta completamente Al mundo Como diciendo Ahora se libran De la pena de muerte Y yo me callaré Y el sistema sigue tal cual está Es exactamente Como nos están haciendo nosotros Que todo el mundo siga creyendo La tierra esférica Que continúe tal y como está A pesar de que hay muchísimas pruebas Pero de las cosas Es que no se pregunten Los jóvenes Que puede ser distinto Y continúe dice Ahora que Ahora que sé que tenía razón Estos buenísimos De speech final De Charlin dice Ahora que sé que tenía razón Sé también Que si crees de corazón Que algo es cierto Esa creencia Debe ser lo más importante para ti Y no debes permitir Que nadie la destruya Importantísimo Nosotros somos creadores Y como ya os dije muchas veces Así que es muy importante El hecho de que Tenemos que tener Como igual que le decían A Neo antes de saltar Neo tienes que creer Olvídalo todo Olvídalo todo Olvídalo todo Olvídalo todo Libera tu mente Y es cuando pega el salto Boom y salta De un lado al otro Porque le estamos explicando Que Matrix no es como La habían dicho Matrix es mucho más Y puedes controlarla Cuando la conoces Igual que nosotros La naturaleza de la realidad Puedes aprovecharte De la alta vibración Cuando la comprendes Vibra alto Atraerás alta vibración Vibra abajo Atraerás baja vibración Aparecerán personas Que te engañan Personas que te dicen Entonces es muy importante La reflexión final Y como dice Y no debes permitir Que nadie las destruya Debéis de tener siempre Presente que vuestros sueños Más allá de sueños Están ahí Y cuantos han hecho realidad Cuántas cosas hemos visto Que se han hecho realidad Imaginaos los esclavos Todas las personas negras Pero estaban encadenados Y no podían Aspirar en aquella época A ser tratados como una persona Normal Porque el hombre blanco Era bueno y el negro Era el esclavo Eran como decían ellos Como monos O como animales Pero no Al final lo consiguieron Consiguieron ser mucho más respetados Aunque quedan cosas por pulir Claro está Hay muchísimo racismo Por todos los sitios Pero consiguieron muchísimo más Y poco a poco lo conseguiremos A base de estar pacientes Y poco a poco conseguir los cambios Desde el ámbito Que sea Porque ya sabes que todos los ámbitos Son importantes Al final Si pensamos Uno es más importante Que el otro Caeremos en el ego Caeremos en el error Todos son importantísimos Y John Muchísimas gracias por superchar Hermano Te mando un abrazo Pues bien Con todo esto Me despido También un saludar A Ikagaika